Nosotros le hacemos un llamado enérgico al gobernador del estado y a la directora de servicios públicos. En el presupuesto del plan de inversión de este año, tenían aprobado cerca de 40 mil dólares para el mantenimiento de este vertedero que viene a resolver el problema de los desechos sólidos de la zona panamericana. Y luego, el Consejo Legislativo en junio aprobaron 460 mil bolívares más. Nosotros le queremos preguntar dónde están los recursos que se le aprobaron para el mantenimiento de este vertedero. Cuando ustedes lo pueden ver, que está totalmente colapsado y que tenemos más de dos meses y medio, que no podemos depositar la basura y que nuestros municipios, a pesar de la difícil situación económica y financiera que estamos viviendo por el tema de la vaguada, también nos toca a nosotros resolver el problema del vertedero, el problema de la basura. Estamos los tres alcaldes, hemos generado un plan para poder reaperturar y que en diciembre nuestros habitantes puedan tener unas navidades por lo menos tranquilos. Que es más, lo que se lo pasa dañada y parada, que lo que está en funcionamiento financieramente ahorcado por la situación de la vaguada y que nos toque también a nosotros venir a resolver el tema de la basura cuando es responsabilidad del gobierno regional. Radio Asamblea Nacional es noticia.